Ya les decía al inicio de esta emisión, una emblemática institución vallamesa estará próximamente celebrando su aniversario 60. Una institución que consideramos orgullo y símbolo, no solamente de vallamos, sino también de gran más. Me refiero a la Biblioteca Provincial 1868 y qué gusto recibir a Zulma Hernández para comentarnos acerca del quehacer de este lugar de obligatoria visita. Zulma, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién mejor que usted para comentarnos sobre el quehacer de la Biblioteca 1868 que recibe tanto a niños, a jóvenes, adultos? Coméntenos, Zulma. Bueno, buenas tardes. Creo que no te has equivocado cuando has dicho que la Biblioteca Provincial 1868 constituye orgullo para los vallameses, para los granmenses y yo diría también que para toda Cuba porque en primer lugar la Biblioteca está situada en un lugar importantísimo de la ciudad y no solo por el sitio donde está ubicada, sino también porque es el lugar donde estuvo la casa de la familia Aguilera Tamayo y fue un deseo de esa familia que reza en las actas capitulares de nuestro archivo histórico que fueran los terrenos donde ellos vivieron, el lugar, por supuesto sus descendientes, que fuese la Biblioteca situada en ese sitio. Y bueno, ya la Biblioteca, como anunciabas, cumple 60 años el próximo 12 de julio y creo que es la ocasión oportuna para destacar algunos nombres y personas que han engalanado este sitio sobre todo porque la aspiración nuestra y quizás desde esos primeros fundadores era que la Biblioteca no solo fuera el lugar donde se almacenaran libros realmente es el lugar donde se clasifican, se catalogan los libros para ponerlos a disposición del público pero también la Biblioteca desde sus inicios se constituyó como un importante centro cultural y así lo ha prestigiado la serie de eventos, de cologios, de personalidades no solo de la cultura local, nacional, sino también internacional en todas estas seis décadas han sido muchísimas las contribuciones de los escritores, de los lectores que por supuesto sin ellos la Biblioteca no pudiera desarrollar su trabajo los que han estado ahí permanentemente acompañándonos en este quehacer y te diría que hoy la Biblioteca en vísperas de cumplir su aniversario 60 se sigue empeñando en que realmente este centro se vea así es un lugar donde las personas pueden ir a sus salas de lectura pueden leer, pueden llevar un libro para realizar quizás un requerimiento académico pero también es el lugar donde usted puede pasar un rato entretenido y también por supuesto recibiendo todo lo que nosotros hacemos desde las acciones y desde las actividades culturales todo un arsenal de conocimiento porque la Biblioteca tiene algo que quizás es única o es único y es que nosotros estamos por supuesto hemos ordenado nuestros catálogos nuestras colecciones como están establecidas pero usted puede hablar de obras de referencia, de filosofía, religión hasta puede ir a escuchar un toque de tambor o por qué no también a bailar la Biblioteca tiene esa posibilidad que ofrece a los públicos y ahora en este aniversario tenemos por supuesto muchísimas actividades pero hemos enfatizado actividades para todos los tipos de público con los que nosotros trabajamos y a los que le debemos también nuestro respeto pero hemos enfatizado fundamentalmente en las actividades que estén destinadas a los niños tenemos sorpresas, muchas sorpresas que ahora no voy a adelantar porque un poco que también dependen de si las personas que hemos invitado puedan llegar o estar con nosotros en ese aniversario pero mira, por ejemplo mañana tenemos una actividad en el reparto Ciro Redondo porque nuestro trabajo es una interacción permanente con las comunidades que es vital y mañana entonces en la comunidad en Ciro Redondo va a haber un intercambio con el público infantil y jóvenes de la biblioteca, bibliotecarias porque realmente hemos aprendido de todo hemos tenido que aprender a hacer narraciones pero como se hace, también hemos aprendido al trabajo con los títeres y mañana los niños van a tener la oportunidad se va a hacer un trabajo con un texto de un escritor argentino, Gustavo Roldán y también es la ocasión para empezar a promover una donación de libros que a propósito de la pasada edición de la Primavera Teatral la corporación Atex Gato Negro y Títeres Paz y Flora donaron a la biblioteca ya vamos a comenzar a sacar a la luz esos textos que en su mayoría forman parte o van a formar parte también de nuestra colección va a haber un intercambio como es necesario entre los escritores, los bibliotecarios públicos en sentido general eso va a ser ya para el día 4 el día 5 también vamos a tener un intercambio nuevamente un espectáculo que hemos denominado Travesuras Mágicas donde van a estar presentes las artes escénicas ya para la próxima semana quizás anticiparé bueno, estoy anticipando algunas de las actividades pero vamos a tener también un panel muy importante que hemos titulado así la biblioteca como la institución más importante de la ciudad ya en próximas ediciones antes del 12 pues bueno, vendré nuevamente para actualizar de lo que va a estar aconteciendo en la biblioteca qué bueno Zulma, sabemos que desde que comenzó el año se están preparando para estos 60 años de la biblioteca provincial 1868 exactamente, ¿qué día es el aniversario Zulma? es el 12 de julio a las 8 de la noche va a haber una gala que ya anticipo para que las personas puedan estar porque en aquel momento, el 12 de julio del 64 fue un acontecimiento de pueblo vayamos deseado a tener una biblioteca con carácter público y ese es el día en que se funda y quisiéramos rememorar que el momento fuera así de muchas personas que acudan a la biblioteca ese día bueno, de aquí al día 12 hay tiempo para retornar y seguirnos actualizando del quehacer de la biblioteca para celebrar sus 60 años muchísimas gracias por la presencia de Zulma y nosotros hacemos una pequeña pausa y estamos de regreso ¡Gracias!